Noticias telemicro cubriendo cada punto de la República Dominicana. Las lluvias siguen causando estragos en gran parte del país. En nuestro recorrido les estaremos presentando lo sucedido este lunes en San Juan, Bauruco, Montecristi, Duarte, Santiago. Vamos a comenzar en la provincia de Espaillat con Miguel Ángel Arroyo, quien nos presenta el panorama a esta hora. Adelante, Miguel, desde Espaillat. Gracias, Julieta. Buenas noches. Decenas de comunidades incomunicadas. Este es el resultado del colapso de un puente en el municipio de Jamal, al norte de la provincia de Espaillat. Las más recientes lluvias dejaron incomunicadas. Algunas comunidades del municipio de Jamal, al norte, y el distrito municipal José Conteras Villatrina, en la provincia de Espaillat. El alcalde de Jamal, al norte, Jairo Murillo, solicitó la pronta intervención de las autoridades del gobierno central para poder enfrentar esa situación. El puente sobre Arroyo Blanco, en lo que es la confluencia de este arroyo con el río Jamao, en el conocido Paraíso, se dio, por lo que ya no hay paso. Y estamos incomunicadas en las comunidades de Jamal, al norte, con Villatrina, en lo que tiene que ver con la zona de Palmerrada y los bueyes. Estamos solicitando la intervención de las autoridades. Al igual que este puente, ocho más están en el suelo en distintas demarcaciones en esta provincia de Espaillat. Esa es la información que manejo hasta el momento. Buenas noches. Gracias, compañero Arroyo. Buenas noches. Buenas noches.